Auspician este programa. Chacabuco, donde todo empezó. Pretty Limón, nuestro sabor. Naos, aberturas de aluminio. Alberti 270, Ríos Ceballos, www.naosweb.com.ar Bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano aquí por la pantalla de Canal 12. Nació en Córdoba capital. Su infancia fue en Barrio San Martín, muy próxima a la casa de sus primos, Rodrigo y Ulises Bueno. Comenzó vendiendo diarios en el kiosco familiar y luego empezó con la música para acompañar a Ulises en sus comienzos como cantante. Nos contó también cómo vivió la pérdida del potro Rodrigo. Charla con nosotros, Magui Olave. Magui, que haría el placer de que te sientes en la mesa de Mano a Mano, en esa agenda y esa vorágine tan grande, tan intensa. Esposa, mamá, profesional. Gracias. No, gracias, Karla. La verdad que es un placer estar hoy con vos. Bueno, llevamos creo que un poco el mismo ritmo de vida, así que me vas a ver a entender y la verdad que estoy muy contenta. Esto de ir y venir a Buenos Aires, ¿no? De trabajar en Córdoba el fin de semana y de ser esposa y mamá en la semana. Digo, una movida. Y ser compañera también de Emociones de Matías, ¿no? Sí, tal cual. Soy una mezcla de Uber, con cantante, con mamá. No sé, una mezcla de todo. Acompañamiento terapéutico con la lesión. También hago terapia grupal en casa los días que no hay actividad. Así que nada, adaptándonos siempre a la situación y poniendo mucho de uno para poder lograr lo que uno quiere en lo personal y lo del otro también, que yo creo que es muy importante, ¿no? Magui, contanos un poquito de tu infancia. Bien. Recién hablábamos un poco fuera de cámara de esto de ser mujeres que nos gustaba jugar con varones, sin ningún tapujo. No, ni hablar. Yo andaba trepada en las tapias, en los árboles. Jugaba al fútbol. De hecho, con mi primo Ulises jugamos al fútbol. Hacía toda cosa así. Por ahí más de varón que de mujer. De hecho, me quebré el pie tres veces por andar trepando los árboles. O sea, no, no, una cosa de loco. Pero tuve una infancia muy feliz, donde iba a un colegio de monjas. Me dedicaba mucho al deporte. Yo hacía gimnasia rítmica. Hice ocho años de gimnasia rítmica. Lo mío no era la música cuando era chica. Mirá. Pero sí acompañaba a mi papá, que en ese tiempo era músico de Rodrigo, los viajes y vivíamos una vida muy musical también. Se respiraba música en la casa, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Era todo el tiempo. ¿En barrio, Magui? Barrio San Martín. Barrio San Martín. Barrio San Martín. Estaba mi casa, un sitio baldío que era de mi tía y la casa de Rodrigo. Mi mamá era la madrina de ellos y mi tía, la mamá de ellos, mi madrina. Entonces, hacíamos todo juntos. ¿Cuántos eran en tu casa, Magui? Y en mi casa siempre fuimos cuatro, pero la verdad es que fue una casa siempre donde todos los días venía en visita. El que venía pasada y mi mamá siempre terminaba haciendo comida para ocho, para diez, para doce. Era una casa con mucha energía, en donde siempre llegaba todo el mundo y cualquiera y de visita. Y la verdad que, por eso te digo, tuve una infancia muy, muy hermosa. Me decías recién tu casa, el baldío y la casa del potro. Me imagino que habrás escuchado los primeros ensayos. Sí, ni hablar. Había ensayos que se hacían en el garage de mi casa, que era más grande que el otro. Todos los viajes se salían de mi casa, todos los viajes volvían a mi casa. El colectivo siempre salía de mi casa. Entonces yo también sufría esos viajes de mi papá, que pasaba semanas sin verlo. Y siempre lo viví muy desde adentro. Había viajes que podía participar, siendo Buenos Aires, y pasábamos semanas viviendo en hoteles. Entonces siempre lo viví muy de cerca y pude, gracias a Dios, participar de situaciones feas y no tan feas. Entonces que hoy a mí me sirven en lo personal para saber por dónde ir, por dónde no y a qué estar más atenta, ¿no? Terminando el secundario, May, ¿ya sabía que quería la música o quería estudiar otra cosa? Y mirá, yo en realidad dejo el colegio en cuarto año, en donde le pido a mi mamá dejarlo por una situación familiar. Había pasado hace muy poco el accidente de Rodrigo y me costaba mucho que todos los días se hablara del mismo tema, porque se había hecho una situación como muy expuesta en los medios. Entonces pedí a mi mamá dejarle el colegio y empezar a trabajar. Y dejé de ir, de estudiar. Arranqué con Ulises a los 15 años y a ese mismo momento también vendía diarios. Y los miércoles... Tempranito la diaria, ¿no? Sí, cinco y media, yo estaba en el kiosco armando los diarios. Porque primero es el reparto y después es quedarte en el kiosco a vender los diarios. Y todos los miércoles teníamos como clásico un baile en Córdoba Capital. Entonces yo pasaba de largo, después del baile me iba a vender diarios. Entonces trabajaba y al mismo tiempo estudiaba, porque en realidad a los 18 volví a arrancar. Lo pude terminar, gracias a Dios. Qué convicción, ¿eh? Y yo porque se lo había prometido a mi mamá. Mirá. Se lo había prometido y fue una mujer que a mí me enseñó muchos valores sobre todas las cosas y siempre me fue de frente con todo en la vida. Entonces yo me sentía preparada para hacer cualquier cosa, ¿no? Siempre nos puso en una situación de que en la vida hay que estar preparada para todo, tanto lo bueno como lo malo, para saberse defender. Y mi promesa ante ella era muy leal, entonces yo sabía que lo tenía que cumplir. ¿Dónde estabas cuando pasó lo del potro? Y nosotros estamos en mi casa de San Martín. Yo estaba con mi mamá y mi hermana, porque mi papá estaba de viaje en la gira esa. Y nos llaman por teléfono, encima teníamos un teléfono de esos viejos que sonaban como las alarmas de esos relojes que hacen así, fuertísimo, que no me lo olvido nunca más. Y una prima nuestra nos avisa que en Crónica estaban pasando el accidente. Prendemos la televisión y vemos del accidente. Mi mamá decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y bueno, cuando ya vimos las botas que estaban al descubierto, mi hermana salió corriendo a la calle, mi mamá se metió en el baño a golpearse la cabeza contra el inodoro. Y yo chica, viendo toda esa situación, empezó a llegar gente, gente, gente a mi casa. Y a partir de ese momento fue una locura hasta el día del entierro de Rodrigo. Y después fue todavía peor. Y nada, fue una situación bastante traumática para la edad que yo tenía en ese momento. ¿Cómo lo fuiste internalizando? El dolor no se cura nunca. Viste que te dicen que con el tiempo no es mentira. Uno aprende a vivir con el dolor. Y creo que va encontrándole por ahí un poco la vuelta a la muerte. Porque si bien uno sabe qué parte de la vida, por lo menos yo, no lo entiendo. Entonces me costó mucho, tuve que ver muchos videos, leer libros de autoayuda y tratar de ayudarme yo a comprender cosas que son naturales, pero que uno no entiende. Porque uno empieza porque a mí y porque ciertas cosas que uno mismo se cuestiona y se bloquean ciertas cosas de no poder avanzar en la vida. Y creo que me costó mucho. Hasta el día de hoy me cuesta y pasan los años y es todavía peor. Pero bueno, me impregné de su música y en recordarlo con momentos felices que creo que de esa manera es la que uno mantiene vivo. Totalmente. Y la que le ayuda a uno también. Exactamente. Es así. ¿Sentís que con Ulises cuando empezaron a tocar juntos era la forma de acompañarse? Sí. ¿Y la forma de recordarlo? Sí. Yo creo que en realidad entré más por compañía de Ulises porque no era una gran cantante. De hecho me mandaron directo a estudiar porque no le pegaba a una. ¡Vaya! Me muteaban el micrófono, a mí me lo ponían bajo, pero yo entendía que no era lo mío en ese momento. ¡Vá a ser una audióloga! Una audióloga, profesora de canto. Todo, me pasaron por todos lados. Pero creo que en ese momento Ulises también era muy tímido y le costaba mucho. De hecho había músicos que habían entrado por ser amigos que también iban aprendiendo sobre la marcha y yo era una de esas que había entrado más de compañía que realmente para aportar en lo musical. Y creo que fue una gran ayuda para los dos poder vivir tantos momentos de felicidad y no tanto, pero del sacrificio yo creo que nos enseñó a valorar muchas cosas. Rosaray presenta su línea VitaFacial, regenerativo, disminuye las arrugas de expresión, resultados visibles, combinación perfecta en tu piel de naturaleza y tecnología. Dale a tu piel el cuidado que se merece. Búscanos en las redes como Rosaray. Multiservicios Norte y Diesel Norte, service oficial de Bosch juntos para brindarte asistencia integral a tu vehículo. Cambio de aceite, filtros, batería, carga de aire acondicionado y servicios exclusivos en inyección electrónica diésel con equipamiento de última generación. Garantía por excelencia de Bosch. Juanme Justo 3300 3515 37 84 82. El ecotrailer participará mañana 5 de diciembre en la nueva edición del Maratón de la Ciudad de Córdoba. Se utilizará el sistema Saipos de logística inversa para incorporar el proceso de la economía circular con los envases que utilizarán los maratoristas para hidratarse a lo largo de la competencia, asegurando su recupero mediante la recolección diferenciada de los mismos. La limpieza y el reciclado total están asegurados. Además, del 6 al 10 de diciembre, recorrida por los barrios de la zona de Arguello. Fundación Saipos, protagonista de una Córdoba sustentable. Organiza Fundación Saipos. Acompaña esta cruzada solidaria SOS Red de Asistencia. La flia herrería y carpintería metálica, con 50 años en el rubro, te brinda todo lo que necesites hacer para tu hogar e industria, con la calidad que nos distingue, nuestra mano de obra especializada. Trabajos a medida y personalizados, frentes de reja, puertas, ventanas, portones, escaleras y techos. Todo lo que quieras hacer en hierro y en chapa lo tiene la flia herrería y carpintería metálica, presupuesto sin cargo, 3512-670504. En Facebook, la flia herrería y carpintería metálica. En Instagram, la.flia.herrería-2020. Nos vamos a una pequeña pausa. Si querés volver a ver esta emisión o las anteriores, buscándose en YouTube como Mano a Mano 2021. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de mi Instagram, carolina.c.martinez. No te muevas del 12, ya venimos.